Bueno, también les quería enseñar diversas cosas porque todo está así, miren, en francés O sea, también tienen inglés, pero la mayoría de las cosas en Monreal están en francés ¿Por qué? Porque en Monreal guardan más la parte europea de Canadá En Vancouver y todo eso, pues me han contado, porque yo no fui a Vancouver, la verdad Pero me han contado que ya sí es más, como, más americanizado el asunto A lo mejor no tanto, pues, pero como que más Pero en Monreal no, o sea, Monreal sí es muy así como, más de, más con el estilo europeo Y aquí está el Old Montreal Aquí más o menos es una guía, un mapa y todo eso, ¿no? De las cosas que puedes ver en Monreal No sé si se ve Pero, así, un montón de cosas, ¿no? Ese es el mapa Que nunca entendí, pero ahí lo temía Y ya nomás, si quería ver algo, pues ya lo usé en Google Bueno, esa es una y acá están las otras Que es lo mismo por la noche Y donde dice Notre Dame, esa es la catedral de Notre Dame Por ahí estaba mi escuela De hecho estaba, enseguidito, enseguidito estaba la escuela ¿Dónde dice Notre Dame? ¿Eh? ¿Dónde dice Notre Dame? Esa está Enseguida, enseguida estaba en la escuela, eh, la escuela de Bli Por esa calle Está muy bonita la escuela, la verdad Yo sí la recomiendo Los maestros son excelentes, excelentes maestros Yo los amo con todo mi corazón Los extraño mucho, mucho, mucho a Laura Ella era, este, ella era mi maestra de grammar Este, ella era irlandesa Pero hablaba en inglés, excepcional, la verdad Ashley, este, y Jason La verdad yo los quiero mucho, los extraño Tengo fotos con Ashley De hecho les voy a subir las fotos que me tomé con Ashley Ella sí es de Canadá, pero ha viajado por muchas partes Y ahí saben muchas cosas Y Jason, la verdad lo amo también Pero bueno Este, ah, y este es otro Que este es de Place de Arts Eh, es un lugar especial en Monreal Donde, pues así como dicen Arts y todo eso Pues hay un chorro de galerías Y cosas de arte Y aquí estaba el Lo que va a haber en todo el año del 2016 Aquí viene Dividido por categorías Este, si hay de niños y todo eso Pues a mí la verdad no me tocó la gran cosa Porque ya En enero que fui Ya no había como que muchas cosas Pero Pero más adelante sí va a haber ¿No? Por los que van a ir más adelante a Canadá Ojalá que puedan pasarse Y ver un show ahí en En Place de Arts Y Este es de un museo Eh Y ya no me acuerdo Creo que es el de contemporáneo Es el contemporáneo de Monreal Pero como les digo Está en francés Pues Tan chino Que yo no entiendo Y bueno Les quería usar también Unas Este Estampillas que Que compré Que por cierto tengo muchas Si alguien quisiera uno Les quiero Si les quisiera regalar Tengo Es Esos son del Del café Del café Bien traumado con el café Esos son del Hotel de Hielo Así Cuando fuimos al Hotel de Hielo Me estaba muriendo Muriendo Porque Si de por si estaba haciendo frío Adentrar un congelador Así Un congelador Ese es del Hotel de Hielo Ahí está Esa es una de las De las cosas que entra en el lobby Esta es una de las recámaras Esa es una de las recámaras Que está haciendo un frío en las recámaras Yo no sé O sea Hay gente que se queda realmente ahí No en el hotel O sea Si es hotel de que si hay gente que se queda Pero pues Yo la verdad No Y es Es de Broadway Cuando fui a Nueva York También También va a haber video de Nueva York Y Bueno Este Nueva York también Esta Más de Nueva York Pero la estatua Hay libertad Y Bueno Les voy a dejar Ah Ah miren Las cataratas El Niágara También tengo Están súper padres Bien baratas Mantén Sentados Y Monreal Es súper bonito Bueno Eso lo quería enseñárselos Si alguien quiere una De las De estas Pues ahí me avisa Eh Y Y Que más Bueno pues Otra vez Les voy a decir Que si tienen alguna duda De Montreal Y todo eso No soy una experta Yo no sé No soy de agencia de viajes Ni nada El caso Pero pues lo que les puedo ayudar O si puedo ponerlos en contacto con alguien Este Con mucho gusto lo haré Entonces Muchas gracias por ver el video Denle me gusta Y compártanlo Y si no están suscritos Pues suscríbanse Bye Más que nada Las calles de Toronto Ahí vamos llegando Bueno Hace rato que llegamos Pero hasta ahí me desperté Entonces Por eso empecé a grabar ahí Y Este Pues nada Es una metrópolis Está Enorme Está súper frío Bueno por lo menos Cuando yo fui Está haciendo mucho frío Y Bueno Ahí nos dirigíamos A la A la universidad De Toronto Y íbamos Nomás íbamos de ahí Nomás de ¿Cómo se dice? De metiches No a tomar fotos Y bueno Aquí ya llegamos A la A la universidad De